Bueno, me presento, yo soy Adriana Neiret, soy prima de Sara, y bueno, también a las dos nos gusta, bueno, también leer mucho, nos gusta todo lo que es trabajar con los videos en YouTube, así que ahora estamos intentando esto que es algo nuevo, los videos en vivo desde Instagram. Lo que estoy haciendo lo estoy grabando, estoy grabando la pantalla para poder después compartirlo en YouTube, así que después te lo voy a pasar, Sara. Bueno, no sé si están escuchando de fondo, se escuchan todos los truenos, está lloviendo mucho acá, y se escuchan los truenos. Pero vamos a comenzar con la entrevista, entonces, no demoremos más. Y la primera pregunta que yo quería hacerte es, ¿cómo decidiste abrir tu canal de YouTube? ¿Abrir mi canal de YouTube? Bueno, fue porque, por una vecina, por una vecina, por una vecina que es narradora oral, ella, y la hija es estudiante de cine en la Universidad Nacional de La Plata, y también les gusta la poesía a las dos, y bueno, así charlando, la conocí en pandemia, a través del grupo de WhatsApp de la cuadra, del barrio, y bueno, y ella fue quien me alentó para abrir el canal, y lo abrí en enero de 2021, cuando terminó el año de confinamiento. Sí, yo lo he escuchado, la verdad es que tenés varios seguidores, y muy lindas las poesías, y bueno, tenés una voz que es una voz impecable, que queda muy linda cuando grabás las poesías, así que me encanta. Muy linda tu voz, y muy linda la interpretación, cómo interpretás las poesías, me gusta mucho. Bueno, ¿qué YouTube o YouTuber te ha sorprendido más por su estilo, o por el contenido? No sé si seguís algún YouTuber que te llama mucho la atención, que te ha sorprendido, que te ha gustado su estilo. Sí, mirá, más que nada, por el contenido, no sigo algún YouTuber en especial, sí sigo a muchos canales, que me interesan, mis canales preferidos, o sea, los que más me gustan, son Caballos en Libertad, que es una ONG que rescata a caballos maltratados, acá en La Plata, y ACMA ayuda a caballos maltratados, también, es increíble el trabajo que hacen, es impresionante, lo que hacen esas personas, hay un equipo de veterinarios, y también de voluntarios, que, bueno, les salva la vida a los que no tienen voz, que son los caballos, ¿no? que pueden estar destruidos, y yo sigo encargando, esos son mis dos canales preferidos, que los tengo en la lista de canales preferidos, en primer lugar, y después hay muchos, me gusta un canal que se llama Condé Nastin, que es todo de poesía, y tiene dos listas, dos listas de reproducción, una es Amamos la poesía, que la RAE, y el canal de la Real Academia Española compartió esa lista, de este canal, Amamos la poesía, y es una cosa impresionante, me encanta, me encanta, estoy enamorada de ese canal, ese es el estilo que me gusta de recitado y de interpretación de la poesía, no me gusta mucho la poesía sobreactuada, bueno, sé que es un estilo y que a mucha gente le gusta, ¿no? Pero a mí, personalmente, no me gusta muy sobreactuada, a mí me gusta mucho la poesía, Licha, como si estuviese la persona a la que le escribiste los versos adelante tuyo, y que le hablas a esa persona, así me gusta, bueno, y eso es lo que intento hacer yo también, sé que me falta mucho, en la lista esta de Amamos la poesía hay mucha gente que, muchas personas que son actores, obviamente te das cuenta que hay locutores por la dicción que tienen, narradores, y bueno, yo obviamente no soy nada de eso, me falta muchísimo, pero sí lo que recito es porque lo siento, no porque lo haya vivido, porque me han preguntado a mí, por ahí en privado, ¿qué te pasó? ¿qué dijiste esta poesía? ¿te dejaron? no, no me pasó a mí, nada que ver, simplemente son poemas que los leo, me encanta, trato de interpretar, y de sentir, o sea, siento lo que digo, y me imagino la situación, y que se lo estoy diciendo a esa persona, no sé qué persona, me la imagino, ¿entendés? Claro. Así es. Sí, se nota, porque cuando te escucho veo eso, como que le hablas a alguien, así que se siente, entonces como que no directo a la persona que te está escuchando, y como que llega más también. Intento hacerlo así, intento decirlo de esa manera, hago de cuenta que hay una persona enfrente mío que le estoy diciendo eso, ¿entendés? Y bueno, siguiendo con los canales que me gustan, menciono, o sea, hay uno que no puedo dejar de mencionar, que es de un peluquero, de Irak, que se llama, ¿cómo es esto? Yo lo tenía anotado, Hussein, Kofiul Hussein. Es impresionante, es un artista, es increíble las cosas que hace en el pelo, unos peinados, pero que son una obra de arte, y se nota que es una persona muy conocida en su país, porque lo he visto, porque lo sigo, y lo he visto, que ha ganado premios, en entrevistas en televisión, y me llama muchísimo la atención que él trabaja a la par de los empleados, él peina como un empleado más, y todos los días suben videos, y está genial, ese es otro de los canales. Y después hay, bueno, hay muchos canales más que también me gustan mucho, pero en especial esos cuatro que te nombré. Qué bueno, mira, así que variar, no todo tiene que ver con la literatura, sino que también otras cosas. Bueno, y también quería preguntarte si subís contenido en otras redes sociales, si podés citarlas, además de usar YouTube, si usás otras redes. No, tengo, bueno, este Instagram, que subo los videos, los mismos que subo al canal de YouTube, y por ahí subo alguno más, acá, que a YouTube no lo subo, y nada más, después tengo Facebook, pero no lo uso mucho, lo abrí hace muchísimos años, con fines educativos, cuando recién se abrió, lo abrí más por mis alumnos en el 2006, ¿puedes saber? 2007, por ahí, no me acuerdo exactamente, pero sé que hace muchos años, y bueno, y después, a través de esa red de Facebook, me reencontré con mis compañeros de la escuela secundaria, con amigos de la infancia, de San Nicolás, bueno, se empezaron a conectar ustedes, mis primos, y no lo eliminé al canal justamente por eso, para no perder ese contacto que tengo con toda la gente que conocí desde la infancia, y mis primos, y bueno. La verdad que eso nos ayudó, la pandemia, la pandemia nos ayudó mucho en eso, ¿no? Porque a mí me pasó igual, yo tengo mi grupito de mis amigas de la escuela primaria y de la escuela secundaria, y también me sigo comunicando, además de los compañeros de trabajo, con algunas compañeras de estudio de nivel terciario, así que eso es lo bueno que sacamos también de la pandemia, que nos acercamos un poquito más y nos animamos a usar más las redes sociales, hacer videollamadas, y bueno, eso nos ayudó mucho, y para nuestras clases, ¿no? Tan importante también. Totalmente, la verdad que la informática fue la bebé en la pandemia, Sí, sí. Porque si la informática no nos hubiésemos podido comunicar, ¿no? Sí, sí. Las redes sociales y toda la tecnología informática. Y mucha gente se dedicó a ser youtuber, a subir videos de YouTube, también. Sí, sí, es un trabajo también. Sí, sí. Muchos lo toman como un trabajo. Como un trabajo. Claro. Es así. Bueno, en mi caso lo tomo como más que nada, me gusta también hacer esto para la escuela, más que nada, pero bueno, también me gusta subir los videos y hacer estas cosas y aprender, más que nada para aprenderlo, utilizarlo. Por eso, esta es la primera vez que estoy haciendo un vivo por Instagram, así que estamos aprendiendo, vamos a ver que cada vez nos hagan. Es la primera vez. Sí, sí, así que bueno. Y bueno, pero lindo también así en forma en vivo, ¿no? Sí. Pensar que vos estás en La Plata, yo estoy en Entre Ríos y nos estamos viendo. qué lindo. Sí. Bueno, otra preguntita que te quería hacer es, ¿combinas el canal de YouTube con tu trabajo, con tus estudios o con alguna otra ocupación también? Sí, bueno, este canal de YouTube de poesías es un hobby para mí porque lo hago en los momentos libres y no es mi trabajo. De hecho, ahora que se terminaron las vacaciones me voy a conectar mucho menos porque no tengo tiempo, excepto los fines de semana a veces si voy a subir algún video, pero no, mi actividad principal es mi trabajo en la escuela. Claro, la docencia, sí, La docencia. No ser docente lleva mucho tiempo. No salen cuatro horitas como muchos dicen, cuatro horitas y ya está. No, no es así. No, vas a ver muy bien cómo es. Porque las dos no son tan tarde y viajar mucho, andar mucho. Bueno, y acá justamente esto está relacionado con lo que estamos conversando que es cómo te organizás para cumplir con todas las actividades. La docencia, escribir, leer, editar videos, siempre se encuentra tiempo para lo que a uno le gusta, ¿no? Y organizándose. Bueno, en la escuela tengo mis horarios fijos, trabajo en una escuela técnica muy grande que tiene más de 500 docentes, más de mil alumnos y bueno, ahí soy la jefa del departamento de integración curricular de informática y tengo bastante trabajo. ¿Vos sos licenciada en informática? Soy licenciada en informática educativa. Sí. Primero estudié en la Universidad Nacional, en la Facultad de Ciencias Exactas, porque no existía informática en La Plata. hice la carrera de analista y algunas materias hasta quinto año. Y como no existía la licenciatura en informática educativa, terminé la licenciatura en la Universidad Nacional de Lanús. y también sé que necesito una maestría, una maestría en educación puede ser o... Claro, en educación no, lo que pasó fue que, bueno, cuando comencé, porque trabajé en cómputos, después trabajé de manera independiente haciendo sitios web justamente para escritores, para poetas, sitios web de poesías, donde yo también tenía mi sitio web de poesía y comencé a trabajar en escuelas técnicas. Lo primero que enseñaba era el desarrollo de sitios web. Y, y bueno, este... Ay, me perdí. Me preguntabas... Ay, me perdí. Sí, no, porque es como la organización también. Ah, sí, sí. Otra pregunta era ¿qué asignatura dictás? Porque yo vi también que vos has compartido mucho de tu trabajo con tus alumnos también. Claro, no, en esto estaba, que me habías preguntado qué había estudiado. Como, bueno, cuando empecé a dedicarme a la docencia, poco a poco fui dejando mi trabajo de webmistress. Webmistress se llaman las mujeres que desarrollan sitios web, ¿no? Webmaster se llaman a los varones y webmistress a las mujeres. Fui dejando y me dediqué de lleno a la docencia y a partir de ahí comencé a estudiar como loca carreras, hice algunos posgrados para especializarme más, porque yo siempre pienso que la docencia es el último paso, ¿sí? para ser docente tenés que estar muy preparado. Entonces, bueno, ahí me inscribí en un posgrado que hay acá en informática, en la facultad de informática, en organización en tecnología informática aplicada a la educación. Y ahí hice un trabajo de tesis, hice la maestría, hice la especialización y el trabajo de tesis de la maestría. Entonces, hice las dos carreras. Tengo el trabajo final de especialización, me recibí de especialista, una vez que me recibí de especialista me dice, ¿por qué no presentás un trabajo de investigación para la maestría? Y, bueno, lo hice y me presenté, presenté un proyecto e hice la maestría también. Y cuando terminé, siempre sentía que necesitaba saber más, más que nada de lo humanístico, ¿no? Porque mi formación fue en ciencias exactas, bueno. Entonces, ahí me anoté en la facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Especialización de Nuevas Infancias y Juventudes. Y esta fue la última carrera que hice. De posgrado, ¿no? Claro. Sí, la verdad que yo vi cosas tuyas también. Tiene que, vos como sos, también tocás el piano y recuerdo que vos escribiste algo sobre la psicología y la música. Me acuerdo que también leí algo tuyo. No sé si fue una investigación. Bueno, hice un trabajo de investigación, sí, llamado Música en el Software Educativo para Adolescentes Aplicación en la Lectura e Interpretación de Textos Literarios. ¿Por qué? Porque cuando tuve la entrevista con el decano para ver el tema, tenía que presentar el proyecto de investigación para la maestría, antes de esa entrevista yo dije, bueno, tengo que buscar dentro de mí qué es lo que a mí me interesa, qué es lo que a mí me gusta, ¿sí? Porque eso que a mí me interesa, eso que a mí me gusta, forma parte de mí y eso es lo que yo tengo para aportar, algo que forme parte de mí. Entonces me senté a pensar y dije, ¿qué me gusta? Me gusta la literatura, me gusta la poesía, me gusta la música, ¿eh? La música clásica. Y combinaste todo. Entonces, tengo que hacer algo que tenga que ver conmigo, que es la música, porque bueno, vos ya sabés desde chicas que toco el piano. Sí, que tocas el piano, que forma parte de mí, digo, que tenga que ver con la música y la poesía. Entonces, bueno, decidí, hice una investigación porque ahí comencé a evaluar el software educativo que había en ese momento y no había ningún software con música ambientado musicalmente para adolescentes. Sí había para niños, chiquitos, algunos programas de matemática con música de fondo, pero para los adolescentes no había nada. Entonces, bueno, basado en el efecto Mozart y es bastante largo el tema, no me voy a poner a hablar de eso porque es muy largo. basado en algunos estudios acerca del efecto de la música sobre el cerebro, desarrollé una tesis y un plan de investigación que la probé durante dos años en dos escuelas, tuve que pedir una licencia en la escuela sin goce de suendo para poder terminar con mi trabajo de campo y para ver, bueno, lo que yo quería probar es qué características tiene que tener la música, cuál es el volumen a que se debe escuchar y cuál es el tiempo de duración, ¿sí? que tiene que tener para tener un efecto positivo en el cerebro para que la persona pueda generar dopamina, relajarse y recordar y comprender lo que lee. Entonces, bueno, es un desarrollo de software y luego de la, esto te quería mostrar de la editorial Academia Académica Española publicaron el libro con mi trabajo de tesis de maestría este libro fue publicado en varios ¿cómo? ¿es tu libro o es, o hay varias investigaciones? No, no, es de maestría, ahí está mi foto, este fue el libro donde contiene, está basado en la tesis de maestría y fue publicado en varios idiomas. Muy bueno, mirá, yo leí algo de lo que vos escribiste justamente por eso me acordaba que ya hace un tiempito que lo publicaste y había leído y me interesó porque tenía también sobre psicología como también incidía en los chicos también la música pero aprendí todo, todo muy bueno. Claro, y el otro trabajo que hice para la especialización fue acerca de el diseño de la interfaz en el software educativo infantil ¿sí? Entonces, el diseño de la interfaz para software para niños es un diseño basado en las emociones, tiene que ser basado en las emociones, las emociones, es un diseño emocional, entonces, ese trabajo para obtener el grado de especialista fue justamente eso, el diseño emocional del software donde se trata acerca de los colores, de las formas, de las imágenes, de ese tipo de... Qué interesante, ¿y ese lo pudiste publicar o...? Si no, ya está en lista para publicar, no sé. No hice un libro, pero sí, todos los trabajos están publicados en el CEDISTI, se llama, que es el repositorio de la Universidad Nacional de La Plata, ahí están, si vos ingresás al CEDISTI y ponés Neiret... Y se puede acceder ahí y leerlo. Ahí están todos los trabajos, publicaciones, en algunas revistas científicas con referato, publiqué, algunos congresos también, y todo está registrado ahí. Qué lindo, qué lindo. Sí, yo sé que a vos te gusta mucho eso, así que por segredo de preguntarte me acordaba que lo había leído, lo leí hace un tiempo, así que no me acuerdo de qué leí, pero lo había leído. Bueno, y otra preguntita, es, ¿cuáles son las enseñanzas que te dejó la virtualidad en la comunidad a vos y en la comunidad educativa, en el lugar donde vos trabajás, en tu lugar de trabajo? O sea, ¿cómo viste vos el trabajo en la virtualidad? ¿Viste en pandemia, en contexto de pandemia, cómo trabajaste, qué viste sin, y ahora que estamos en la presencialidad nuevamente, ¿qué te parece? ¿Esta escuela es igual a la anterior? ¿Cambió algo? ¿Aprendiste algo? Sí. Cambió un montón, por lo menos la escuela donde yo trabajo. en primer lugar, lo que más me llamó la atención, lo que más me impactó desde lo humano, fue que nos conocimos entre todos de otra manera. al no vernos presencialmente, al no vernos físicamente, y al comunicarnos solamente a través de medios digitales, a veces yo charlaba con personas que no las conocía, como si no las conociera, y eran personas con las que yo trataba a diario, y sin embargo, conocí a otras personas de las cuales tenía un concepto totalmente equivocado, y es como que también en esta pandemia, en este confinamiento, vimos quién es quién, eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Vimos quién es quién, el que tenía excusas para no hacer en pandemia se hizo mucho menos, claro, y también hubo de lo otro, ¿no? Bueno, eso fue desde lo humano, y desde lo tecnológico, desde lo que es la tecnología informática, hubo muchísimos cambios, se creó un aula, una escuela virtual, ¿sí? Un campus virtual, con classrooms para cada materia, se contrató la plataforma G Suite, eso lo hicimos con un compañero de informática y yo, después el compañero se retiró del proyecto, estuvo dos meses nada más, y me ayudaba la encargada del laboratorio y una preceptora que tenía muy buen manejo de las herramientas informáticas y las tres conformamos el equipo de trabajo y a partir de ahí, bueno, la dirección de la escuela podía supervisar todas las clases, ¿sí? que dábamos que no dábamos porque tenían acceso o tienen acceso a todos los classrooms, la biblioteca digital multimedia con miles de recursos y en el día de hoy, por ejemplo, el año pasado se trabajó mitad classroom y mitad presencial, o sea, si bien las clases eran presenciales, también se utilizaron los classrooms y ahora también se siguen utilizando, y algo que cambió fue que a partir de ahora, o sea, a partir del confinamiento del 2020, las planificaciones, por ejemplo, ya nos entregan más en papel, se nos piden que hagamos un cuadernillo por materia donde los profesores que damos una misma materia trabajamos con un documento compartido, ¿sí? Y al comenzar el año tenemos el cuadernillo completo con toda la teoría y la práctica que vamos a dar en el año, cosa de que si algún docente pide licencia o se va y viene otro, continúa con lo que está dando, todo eso gracias a la pandemia, gracias al confinamiento. No sé si en tu caso, pero en mi caso también se utiliza mucho, ahora ya no se utilizan las planillas como antes que nos entregaban en papel con el listado de alumnos para poner las notas de los trabajos prácticos, las calificaciones, sino que utilizamos el DRAC y el DRAC y ya está ahí, ya queda guardado en nuestra comunidad. Sí, sí, también, lo mismo, Así que hemos aprendido con la pandemia a la fuerza y los docentes, bueno, vos ya tenés, ya tenías tu conocimiento, pero otros no teníamos ese conocimiento y bueno, un poquito a la fuerza tuvimos que aprenderlo porque bueno, teníamos que trabajarlo y con los chicos pasó lo mismo, pero bueno, acá no sé si acá pasaba que algunos chicos no tenían internet o no tenían muchos dispositivos, eso es lo que nos descubrimos nosotros acá, acá en Entre Ríos, en la zona donde yo vivo, pasó que algunos chicos había un celular en una casa y bueno, había dos o tres chicos que estaban en edad escolar y tenían que compartir el celular, así que fue difícil, fue difícil eso. Acá también, muchos chicos sin conectividad y muchos otros que decían no tener conectividad, claro, porque al último momento te entregaban todos los trabajos, viste, y a veces se les ha escapado durante el año, ay sí, porque en pandemia nos pasamos jugando a la plataforma online, pero como no es que no tenían conectividad, entonces sí, pasó eso también. Yo creo que lo más grave de la pandemia fue que se hayan suspendido las clases, porque cuando uno va a la escuela trata de, como docente, ¿no?, de generar un contexto emocional positivo para que los chicos puedan aprender, porque obviamente a través de un contexto emocional positivo la mente está más apta para aprender, en la presencialidad podemos hacer eso, en cambio con el confinamiento no sabemos en qué contextos estaban algunos estudiantes. Aparte, emocionalmente, a muchos, a muchos chicos les afectó la pandemia. Muchísimas, a nosotros también. Sí, los docentes también, encerrados, estar encerrados, no poder compartir esos momentos con nuestros compañeros, el intercambio, fue diferente, ¿no? Sí, sí, fue muy diferente. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto yo creo que no va a volver a pasar, que no creo que se vuelvan a suspender las clases otra vez. no creo. no creo ahora que estamos, todos estamos de acuerdo en que queremos trabajar de forma presencial y bueno, con todos los cuidados que tenemos que tener, por supuesto, pero es mucho más seguro para los chicos y para nosotros, porque para los chicos para que ellos no falten, porque muchos chicos se quedaron con materias que tienen que rendir libre o bueno, abandonaron los estudios para irse a trabajar, pasó eso también. También. Así que bueno, bueno, otra preguntita es si recordás, bueno, el primer libro que leíste o la primera historia que escribiste o qué autores, capaz que, bueno, tenés más de un libro que te gustan más y bueno, ver eso, ver qué es, qué fue lo que, el que te marcó, el libro que más te marcó quizás cuando eras chica, si hubo alguno. El primer libro que leí, que era muy chiquita, creo que recién había aprendido a leer, fue Dumbo, que me lo regaló una de mis tías, Beatriz, ella me regaló Dumbo y para mí fue el mejor regalo que recibí en mi vida, ese libro, me encantó, y otro libro que me impactó muchísimo y que quedé, pero embobada, alucinada, fue Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, que no sé si fue el segundo o tercer grado de la primaria, esos fueron los primeros libros y que me impactaron muchísimo, y me preguntaste mi autor preferido, qué autor es, bueno, mi escritora preferida es Sor Juana Inés de la Cruz, me encanta Sor Juana Inés de la Cruz, mi escritora preferida, después hay muchos, ¿no? Es una de las autoras que utilizo también en mis clases, me gusta. Ah, mira, amo a Sor Juana, sí, es una genia, no, 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 y la primera cuestión que escribí, sí, sí, justamente eso que te quería preguntar, con respecto a la escritura, porque vos ahora nos mostraste que vos escribís también en formato académico, pero también en el género literario también tenés algo escrito también, ¿no? Poesías. Sí, bueno, siempre me gustó la poesía, sí, la primera poesía que escuché fue la de Doña Rata, Doña Rata se fue de paseo por los prados que esmalta el estío, bueno, me acuerdo estaba en primer grado y dibujé la flor con sus pies en la tierra cautivos, y era una emoción que yo tenía y me quedé pero fascinada con la metáfora, ¿sí? Y llegué a mi casa, me acuerdo, y le conté a mi mamá y le mostré el dibujo y le dije mirá mamá lo que dice este poema dice que la flor tiene sus pies en la tierra cautivo y le llama hacia las raíces y me encantó y después ranchos y barbas también me impactó mucho y después empecé a escribir de chiquita siempre me gustaba escribir algunos versos pero a los 13 años fue el boom cuando más escribí a los 13 años porque porque me enamoré claro y se lo pensé empecé la escuela secundaria a los 13 años la escuela técnica de San Nicolás la técnica 1 la ENET número 1 y me enamoré de un chico de cuarto de electromecánica y entonces escribí un montón de vivía escribiendo y bueno y siempre poesías siempre me gustó escribir poesías nunca escribí un cuento por ejemplo porque la rama que a mí me gusta de la literatura es la poesía ya sea en verso o en prosa pero en verso me gusta mucho más y ahora lo que tengo publicado por ejemplo que acá lo aparté tengo publicado algunos poemas en la revista cuenta conmigo que es una revista de Rosario es de Rosario de Ciudad de Rosario sí que lindo tengo algunas poesías acá publicadas no sé si alcanza a ver con otra y el libro el primero fue este libro del editorial Garzón que fue en el año 2003 Dama de Terciopelo Dama de Terciopelo editorial Garzón acá hay muchos poemas míos porque la editora era amiga mía entonces publicó unos cuantos ¿es una antología? ¿es una antología? son antologías escritos en el viento también ah mirá qué lindo mirá la portada micróficos y el último que no lo tengo la sed del agua se llama también de poesías también de poesías en poesías en lo que es publicado y en algunos sitios web también y tengo muchas poesías escritas algunas que no me atrevo porque también lo publicaste y bueno ya en algún momento seguramente lo vas a publicar poco a poco estoy publicando en mi canal sí 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 he escuchado también poesías de tu autoría en el canal y bueno yo veo que publicás mucho también sobre el amor mucho sobre el amor y muchas poesías de tu autoría es mi tema predilecto para mí las poesías de amor son las las que más me fascinan digamos casi todas son de amor y libros tengo muchísimos libros de poesías tengo muchísimos de todo tipo de amor ¿no? sí bueno había otra preguntita que te iba a hacer que es bueno ya te hice bueno ya me dijiste todas cuál es tu género favorito el escritor favorito y bueno no sé si hay algo más que quieras mencionar que por ahí yo haya obviado que no que no sepa que quieras comentarle al público a los que están mirando para compartir después no la verdad que creo la verdad que me encantó ver tus libros me encantó ver los libros hermosos hermosos todos son de editoriales de La Plata o no me dijiste uno de Rosario no y los otros son de Capital de Capital de Capital Federal sí sí Editorial Dunkel y vas algún taller literario te juntás con algunos otros escritores cómo haces no no para nada vos sabés que no tengo tiempo yo me dedico de lleno a mi trabajo me dedico muchísimo a lo que es la especialidad informática la jefatura y y bueno y a la escuela entonces todo lo demás surge las poesías surgen en algún momento este y bueno y el canal también cuanto puedo a modo de de relax este en mis peores momentos viste que uno en la vida no siempre es todo feliz este la vida no es fácil para nadie siempre tenemos momentos de tristeza y en ese en esos momentos mi camino es la poesía mi terapia es la poesía lo que me levanta y me hace bien es la poesía entonces yo creo que la poesía es mi consuelo es sí es eso ¿sí? es todo nos debemos un trabajo juntas que te acordás que íbamos a hacer un trabajo juntas sobre las pérdidas y al final sí un libro tenemos que hacer un libro claro bueno vos escribiste mucho también después yo te voy a hacer una entrevista a vos sí sí estamos en horario y te entreviste a vos sé que has publicado muchísimo también además sos profesora de lengua y literatura entre otras cosas sí sí y bueno bueno eso estaba diciendo ¿no? que bueno de la poesía que lo escribo en esos momentos pero que no tengo una o sea no soy no tengo el trabajo de escritora porque la verdad que escribir es un trabajo es una disciplina decir bueno todos los días me levanto temprano de tal hora a tal hora voy a escribir no la poesía surge así hay una que se llama Resurrección por ejemplo que nació sola Resurrección es un en la nave fue una noche de Navidad una noche de Navidad levanté la copa para brindar y de repente dije renaceré del polvo apartando de mí las hojas secas y las flores marchitas emprenderé un vuelo alto iluminado vertical pues yo estaba medio caída medio deprimida porque trabajaba como informática yo trabajaba como informática y me gustó mucho estudiar la carrera pero no me gusta el trabajo del informático o sea tenés más satisfacción siendo docente tenés más satisfacción siendo docente a mí la docencia me salvó la vida eso lo escribí en 2003 cuando empecé la docencia cuando yo dije cuál es el sentido de mi vida porque yo luché por una carrera lo logré nunca tuve problemas en conseguir trabajo y no estoy feliz no estoy contenta entonces yo dije Dios mío cuál es mi mi camino y se me vino una cosa a la mente dije yo soy profesora pensé tengo que ser profesora ese es mi camino y cuando entré al aula por primera vez me cambió la vida para mí estar con los chicos es lo más es lo máximo es me encanta y aparte que la docencia todos los docentes tenemos que escribir así que eso también está compartido con lo que nos gusta a nosotros que es escribir leer y escribir así que bueno si uno no se puede llamar nos podemos llamar escritoras pero somos docentes escritoras porque sigamos escribiendo ya sea planificación en una clase ideando ideando cosas nuevas siempre estamos escribiendo y leyendo así que somos un poco de cada cosa somos un poco psicólogas somos educadoras y eso abarca muchísimas sí 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 no es fácil el trabajo pero bueno es muy enriquecedor sí enriquece porque nosotros nos enriquecemos con los compañeros con los chicos cuánto se aprende también de los chicos así que bueno bueno Sara me gustó mucho verte así y conversar y hablar que bueno yo siempre que sigo sigo y te veo en youtube veo lo que vos publicás sé que sos muy estudiosa así que siempre fuiste así y desde chica te acuerdas que nos gustaba a las dos escuchar poemas o canciones románticas me acuerdo cuando iba a tu casa y escuchábamos canciones románticas bueno así que y me acuerdo que a vos también te gustaba ser profesora de lengua y literatura me acuerdo que vos decías que te gustaba te gustaba si me anoté en el profesorado te acordás si si a vos te gustaba si me acuerdo me vine acá a la plata si 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 te encantaba y terminé casi bueno o sea uno siempre termina dedicándose a lo que le gusta no si si terminé siendo profesora si si así que bueno bueno Adriana bueno estamos en contacto y besos y gracias por esta entrevista y bueno así que no veo veo que hay parece que no creo que todo sigue conectado a tu sobrino así que le mandamos saludos gracias por conectarse creo que hay tres personas de Jairo no Graciela Esther Morelli bueno un beso grande ah si Graciela Esther Morelli es una amiga es de acá de Entre Ríos es es una amiga también así que gracias por estar presente y escucharnos bueno gracias a todos y gracias Adriana por la entrevista fue un gusto verte y hablar con vos y gracias bueno te quiero si chau te quiero mucho chau gracias orgullosa de ser tu prima y yo también de ser tu prima gracias besito besito